Bienvenidos y bienvenidos al canal Soy Patria y os traigo el vídeo sobre los mods que estoy utilizando ahora mismo en los Sims 4 Hace ya un tiempo hice un vídeo igual, pero algunos de aquellos ya no los utilizo, en cambio han salido otros nuevos Sobre todo me gustan mucho los mods que tienen interacciones nuevas para el juego, tanto amistosas como románticas Así que en este vídeo os voy a enseñar todos los que yo estoy utilizando, donde los podéis descargar y también donde podéis descargar las traducciones Vamos a comenzar por este mod que es de Rabashem y es el mod del autobús, como yo le llamo Y lo que te permite es transportarte, pero pagando, a mí eso me gusta muchísimo, este mod lo descubrí cuando hice la serie de oveja negra Aparte, también podemos desplazarnos a diferentes sitios, digamos, escondidos que tiene el juego Como pueden ser los solares que vienen con a trabajar, tanto el laboratorio, el hospital, la comisaría de policía También podemos ir al laboratorio de Stranger Bill, podemos ir al solar de rumbo a la fama, el de ir a trabajar con los actores Todos esos solares que están ocultos y que para llegar a ellos, pues o tienes que tener un Sim, que trabaje en esa profesión O tienes que tener determinadas cosas, ¿no? Pero también está la opción de poder comprar un pase de bus, que cuesta 250 simoleones Al hacer esto, se nos pone en el inventario del Sim y pinchando directamente en él, nos sale en el mismo menú De poder transportarnos, al igual que nos salía en esos dos objetos Pasamos al siguiente que se llama Drama Mod, que es de Mizore Yuki Y pues como su nombre indica, lo que pone son una serie de interacciones para ser un poco más dramáticos Un poco de chicha en las conversaciones, ¿no? Pero este mod, al igual que otros que os enseñaré más adelante Requiere de este otro mod, que es un mod que no tienes que traducir, ni siquiera hace nada en el juego Sirve para que funcionen otros mods, ¿no? Que es el inyector, yo lo llamo el inyector Para poder encontrar las interacciones dentro del juego, tiene su propio submenú, vamos a decir Y bueno, pues podéis discutir, podéis insultar, mentir, dar un pequeño golpe Echarlos fuera de tu propiedad, ¿no? Pero para todas estas interacciones tienen que estar levantados Lo que son las interacciones, pues los Sims simplemente discuten Pero a mí lo que más me gusta es que luego le sale modless y también sentimientos, ¿no? O sea, hay una consecuencia, no simplemente es una interacción que sale ahí en el menú Sino que tiene consecuencias dentro del juego Que es para lo que yo pongo los mods de interacciones, ¿no? Para que me dé más gameplay Pasamos al siguiente, que es un mod que ya utilizo hace mucho tiempo Ya estaba en el otro vídeo que os hice ya, creo que hace un par de años, ¿no? Sobre los mods que utilizaba Y es el de interacciones románticas de Kiara Sims Es un mod que me preguntáis siempre mucho en las series De dónde es esa interacción, ¿no? De, por ejemplo, la del preguntar por el ñiquiñiqui Tener la conversación sobre tener un bebé Las preguntas que siempre hago para saber si le puede gustar o no el Sim Como te gusta lo que ves y estas cosas No son todas de este mod Y que me gusta mucho porque tiene también una consecuencia, ¿no? Te sale un mensajito diciéndote una respuesta Para encontrar las interacciones simplemente hay que ir a las interacciones románticas Del propio juego, no tiene, digamos, un menú especial Creo recordar que en las primeras versiones del mod sí lo había Pero ahora simplemente las encontráis entre las demás interacciones Y son fáciles de encontrar Este mod lo que tenéis que hacer es descargar las interacciones que queréis por separado Bien en la página de descarga, digamos, así un poco de los Sims O bien directamente en esta otra página Y podéis descargarlas de forma individual Sí que este mod vuelve a necesitar el mod que os dije antes De el inyector Aunque varios mods necesiten de este otro para funcionar Solamente tenéis que descargarlo una vez Ahora vamos a pasar a varios mods que son de Katie Moss Y tiene uno que son de interacciones amistosas Que es este de aquí Luego tiene este que es de interacciones románticas Se parece un poco al anterior Pero bueno, tiene otras interacciones diferentes Muchísimas Tiene muchísimas Ahora os lo enseño dentro de lo que es el juego Pero tanto en las amistosas como en las románticas Hay muchísimas Pero una exageración Estos dos mods necesitan de otros dos O sea, tenéis que descargar cuatro En verdad O sea, si queréis tanto el de amistosas como el de románticas Necesitáis tanto este de aquí como este de aquí Este sería pues muy parecido O a mí me parece que es similar al modpack de Lumpinú Por lo que pone aquí Pero bueno Que igual estoy equivocada Pero me recuerda Pero es compatible Si tenéis el modpack es compatible Este con aquel Porque yo los utilizo a la vez Y este sería el otro Que por lo que yo entiendo Te genera como una especie de menú Dentro de lo que es el juego Ahí lo veis Te genera ese apartado Vamos a decir Donde tenéis todas las interacciones Es mucho más sencillo poder encontrarlas Ya que tiene muchísimas Así como en el mod de Kiara Sims No me importa que no lo tenga Porque son muchas menos Y las encuentro bastante fácil Estas al ser tantísimas Creo que me perdería Porque tiene muchas interacciones amistosas Y también románticas Y entonces creo que está muchísimo mejor así puesto Para poder encontrar más fácil las cosas Ahora pasamos a la página de Little M.S. Sam Que tiene muchísimos mods Hace muchos mods Esta creadora Para arreglar cosas O sea para arreglar pequeños bugs O digamos mods fees Como los llaman Así que si no la conocéis Pasaros y mirad todo lo que tiene Porque a lo mejor os soluciona Algunos problemas que tengáis Pero este mod me gusta mucho Te permite viajar Y hacer diferentes cosas Para mí es útil Cuando tengo una unidad doméstica Con muchos Sims Porque así les puedo enviar Hacer cosas Y no tengo que tenerlos a todos en casa Controlandolos También me gusta mucho utilizarlo Cuando por ejemplo Tengo a los padres de la unidad doméstica Que tienen ya hijos adolescentes Y pues me quiero centrar más Quizá ya en la siguiente generación Entonces envío a los padres de vacaciones Por ejemplo Están fuera dos o tres días Y eso me permite centrarme más En el resto de Sims de la unidad doméstica Es un mod que no hay que descargar traducción Los mods de esta creadora Normalmente ya vienen como traducidos Pero si es verdad que las últimas versiones del mod Hay algunas de las interacciones en el teléfono Que me salen en inglés Y como habéis visto También podemos ir a hacer la colada Y es algo que me gusta mucho Porque así no tengo que tenerla en casa Para poder hacerlo Tengo que pagar Eso me gusta Ahora pasamos al mod Que ya conoceréis la mayoría De primeras impresiones de Lumpiru Es un mod que desde el primer momento Que lo puse Se quedó Yo creo que no he vuelto a jugar sin él Porque me gusta mucho Saber esa primera impresión De normal acierta bastante Con la forma de ser del Sim O sea está bien hecho Pero aparte es que me gusta Me hace gracia Es un mod que simplemente me gusta Este mod para poder funcionar Necesita del mod pack Este aquí Este es necesario para que os funcione Primeras impresiones Tenéis que tener instalados los dos Y bueno por si no lo conocéis Este mod lo que hace es Cuando te presentas por primera vez A otro Sim saltan unos sentimientos De primera impresión Que pueden ser positivos o negativos Pasamos al siguiente Que es de Mapple Bell Que es el Morquise Y ya está en la versión O sea yo tengo instalado hasta el 3 Pero creo que está haciendo ya el 4 Este mod lo descubrí Gracias a una creadora O creador de animaciones Que le hizo 3 animaciones a este mod Yo conocí primero a la creadora Creo que es creadora De esas animaciones Que ya las utilizaba Y luego descubrí Que los había incluido Dentro de este mod Dentro del juego Vais a encontrar el mod En una interacción propia Que se llama Más besos Y me gusta porque también Tiene consecuencia O sea después de dar el beso Puede salir bien O puede salir mal Ahora vamos a ver Dos mods de The Pancake 1 And Mizoriyuki Y este mod Me gusta mucho Porque incluye Estas interacciones Que veis aquí En el juego Y además las hacen Los Sims por sí solos Son interacciones que veo Que los Sims hacen ellos solos Sobre todo la de bailar Lento La hacen muchísimo Ellos dos solos En el juego Las vais a encontrar Dentro de las interacciones románticas Pero bueno Son 5 Y las podéis encontrar fácil Y pues tenemos El baile lento Tres tipos de beso Uno de ellos en la cama Y el abrazo por atrás Y el otro mod Es el abrazo en la cama Es un mod Que me gusta mucho Y no tienes que hacer nada O sea los Sims Se van a dormir Y ellos solos Se ponen a Hacer lo que es la interacción Sí que últimamente A mí al menos Está un poco rara Lo que es la animación Como que saltan un poco los Sims Cuando inician Y al final Pero bueno A mí la verdad es que tampoco Me importa Ahora os voy a enseñar un mod Que ya tengo Desde que salió La expansión Del instituto No necesita traducción Ni nada Me sigue funcionando bien Aunque ya lleva Desde Yo creo que no se ha actualizado Desde entonces Pero a mí me funciona bien Correctamente todo Y simplemente es para que No estén constantemente Mirando el teléfono Cuando salió la expansión Miraban excesivamente El teléfono Después en alguna actualización Hicieron algún cambio Pero a mí personalmente Me parece que son muy pesados Me sigue molestando muchísimo Que estén todo el rato Con el telefonito El siguiente mod Que os voy a enseñar Es el Wonderful Wins Que es un mod Que estoy utilizando ahora En la serie Que tenemos ahora mismo De compromiso conflictivo Os lo digo porque Es muy probable Que en otra serie No lo ponga Lo puse para esa serie Porque creo que nos puede aportar cosas Es un mod Que me gusta Pero a la vez Muchas veces Se me hace un poco pesado Es como Me pasaba con algunas De las carpetas De el mod Soul De Kawaii Stacy Me gusta Pero a la vez Llega un momento Que me cansa Y lo acabo quitando ¿Por qué me gusta? Por el sistema de química Además yo no suelo Tocar ahí nada O sea Dejo que el juego Genere la química Como él quiera Y si vais a ajustes Podéis ponerlo A vuestro gusto Tanto los ajustes Del ñiqui ñiqui Del embarazo De las relaciones Del cuerpo De todo Podéis hacer Todos los cambios Que queráis Después hay otro menú Que se llama Atractivo Donde podéis elegir Las diferentes Preferencias De los sims Que como os digo Pues yo aquí no suelo tocar Yo dejo al juego Que me diga Si se gustan o no Pero después En el propio sim Te salen algunas interacciones Como es Analizar entorno Y también Si pinchamos En un espejo Nos sale la interacción De comprobarse Que es como Un poco como refrescarse Como la interacción De refrescarse Del propio juego Después Si abrimos El perfil Es donde podremos ver Si otro sim Con el que haya tenido Algún tipo de relación Pues le resulta Muy atrayente O nada atrayente Porque puede pasar De todo Y el último mod Que voy a enseñaros Y que me encanta Puede que sea El mod Que más me gusta De todos Es el mod De Pandasama De embarazos Y partos O sea Me gusta muchísimo Es un mod Precioso Ya no solo Por todas las cosas Que tiene O sea Es un mod Que lleva detrás Muchísimo trabajo Las interacciones Son preciosas O sea El momento embarazo Lo hace tan bonito Pero es que luego Aparte A la hora de Lo que es el parto O sea Hay una cantidad De opciones Tienes el parto en casa Tienes el parto en el agua Tienes el parto en la cama Tienes el parto en el hospital Es precioso Y las animaciones Son una maravilla O sea Son súper tiernas Y bonitas Ya ha salido La última actualización En la que ha añadido Nuevas cosas Siempre va añadiendo Opciones nuevas O sea Es un mod Que está súper bien hecho Y completo Pero todavía La añade más Y lo que ha añadido Son diferentes pruebas A hacer embarazada Antes podías hacerte Una ecografía Que me encanta Porque aparte De que la interacción Es muy bonita Te dice Si tú quieres El sexo del bebé Y cuántos son Si uno, dos, tres Y ya Mejor ya Y aparte Ahora Ha puesto otras Pruebas Médicas Que te puedes hacer Como análisis de sangre Y cosas así Y estos son todos Los mods que yo utilizo Os voy a enseñar Las dos páginas De las que suelo Descargar Las traducciones Hay otras Que también utilizo Pero ahora mismo Todos los mods Que tengo Los he descargado De la página De Sims 4 Que tenéis aquí Todo un directorio Con un montón De mods Aunque la mayoría De mods Que tengo ahora mismo Los he descargado Del Patreon De Spaceypilots Que tiene una locura De traducciones De mods O sea Es una maravilla Así que por si no Conocéis esta página Pues echadle un vistazo Porque tiene Muchísimos mods Este lo estoy probando En mi En mi partida privada Si me gusta Lo pondré Vale Pero bueno Ya os pondré El enlace en ese momento Si pasa En la descripción del vídeo Os voy a dejar El enlace al blog Y allí vais a tener Todos los enlaces De todos los mods Que os he enseñado Os los pondré por orden Según han salido En el vídeo Para que sea más fácil Encontrar el que queréis Y también la página En la que he descargado La traducción Y pues nada más Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Podéis darle al botoncito De me gusta Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete al canal!